Hola, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este canal. Si es tu primera vez por aquí, mi nombre es Juliana y te invito a que te suscribas para que estés pendiente de todas las novedades. Como pueden ver en el título del video, hoy les voy a hablar sobre este acondicionador de Elvif. Este es de la línea Dream Long y lo que promete es que va a desenredar nuestro cabello una maravilla. Entonces, si quieren saber qué me pareció este producto, continúen viendo el video. Bueno, voy a empezar contándoles los puntos generales de este producto y ya después les voy a compartir mi experiencia utilizando este acondicionador. Lo primero es el precio y este producto cuesta $17,000 pesos aproximadamente y lo encuentran en almacenes de cadena. Respecto al olor de este producto, yo lo describiría como un poco cítrico, con dulce, no sé. A mí me gusta mucho este olor, me parece muy rico. Este olor no se queda en el cabello por mucho tiempo, entonces si ustedes tienen problemas con los olores, les da mareo o no les gusta, no creo que vayan a tener problema con este porque, como les estaba mencionando, no dura en el cabello. La técnica para la que funciona este acondicionador es para el low poo, ya que tiene en su composición siliconas, entonces no puede funcionar para el curly girl method o para el no poo. Pero pues si ustedes no están haciendo ninguna de estas técnicas para el cabello rizado, no van a tener ningún problema con este acondicionador. Solo les voy a hacer reseña de este acondicionador porque el shampoo de esta línea tiene sulfatos y la crema para peinar de esta línea tiene parafina líquida, que es un ingrediente prohibido para la técnica del low poo, que es la que yo hago, entonces pues el único producto que podía probar de esta línea era el acondicionador. Bueno, ya en cuanto a la textura de este producto, a mí me parece que la textura es media, realmente no es un producto líquido, pero lo podemos sacar muy bien del tarrito, no tenemos que hacer un montón de esfuerzo, pero como pueden ver no se escurre de mi mano, para mí es una textura que rinde muy bien, no necesito utilizar un montón de producto para que alcance en todo mi cabello, así que me gusta esta textura. Y bueno, después de haberles contado los datos generales de este acondicionador, ya les voy a contar mi experiencia utilizando este producto. Y lo primero que les quiero decir es que pues realmente no vamos a esperar que este acondicionador cumpla la función de una mascarilla, porque esa no es su función. Un acondicionador lo que hace es sellar la cutícula de nuestro cabello, ya que lo primero que hacemos es abrir la cutícula con el shampoo, después utilizamos el tratamiento, que es donde le vamos a aportar diferentes nutrientes a nuestro cabello de acuerdo a las características que este tenga. Y para finalizar lo que vamos a hacer es utilizar un acondicionador para sellar todos estos nutrientes que le pusimos a nuestra fibra capilar, y que no se salgan debido a la humedad y debido a la porosidad de nuestro cabello. Entonces aclarado este punto, vamos a pasar a lo que promete este acondicionador y los resultados que vi en mi cabello. Este producto lo que menciona en su empaque es que es un acondicionador desenredante y dice que como facilita desenredar el cabello, lo que va a hacer es evitar la quiebra en el cabello y por lo tanto vamos a tener cabello más largo. Y pues respecto a este punto tengo que decirles que este acondicionador funciona súper bien. Yo le daría un 5 en esta función, me parece que derrite muy bien el cabello. Yo solamente desenredo mi cabello con los dedos y quedo lista, no necesito más. Y mi cabello se enreda con solo mirarlo, entonces para mí funciona súper bien en este aspecto. Ahora les quiero hablar un poquito sobre los ingredientes que trae este acondicionador dentro de su composición, ya que me parece interesante que tenga estos ingredientes. Lo primero es que tiene aceite de ricino. Este aceite es súper famoso porque las personas lo utilizan para hacer crecer las cejas y las pestañas. Normalmente lo utilizan como con estos cepillitos para las cejas y lo aplican en las pestañas y en las cejas y ven resultados súper buenos en cuanto a crecimiento. Entonces me parece interesante que el acondicionador lo tenga dentro de su composición y es uno de los principales ingredientes. Está en la segunda línea de la lista de ingredientes, entonces eso quiere decir que está en una muy buena cantidad. También este acondicionador tiene proteínas, tiene proteína de maíz, proteína de trigo y proteína de soya, que ustedes saben son ingredientes para reestructurar nuestro cabello, para brindarle más fuerza a nuestra fibra capilar. Estas proteínas lo que hacen es ayudar, por ejemplo, a cabellos que están maltratados, que han sido químicamente tratados, que están secos a que se puedan reconstruir un poquito, entonces me parece interesante que este acondicionador los traiga. También este acondicionador tiene como principal ingrediente la niacinamida, que es vitamina B3. Esta vitamina lo que hace es como darle luminosidad a la piel. Se utiliza principalmente en cremas, pero estuve leyendo que en el cabello lo que va a hacer es aportar fuerza y ayudar a que el cabello crezca. Realmente pues no pude observar el crecimiento de mi cabello porque llevo hasta ahora como tres semanas utilizando este producto, exactamente como seis lavadas utilizando este producto, pero pues yo no sé, yo creo que con el tiempo podré ver los resultados, solo que los resultados en cuanto a crecimiento me parece un poco difícil atribuírselos solamente a un producto, influye la alimentación que tenemos, también si hacemos mascarillas y cuidamos de nuestro cabello, entonces yo no podría como decirles si fue este acondicionador el que me hizo crecer el cabello, pero pues con el tiempo vamos a ver qué pasa. Tengo mis dudas por lo que les acabo de mencionar que también pueden influir diferentes factores, entonces no sé, de pronto les haga una actualización si veo realmente súper importante el cambio en mi cabello con el uso de este acondicionador, pero pues si no, lo dejamos así. Y por último respecto a los ingredientes, este acondicionador también tiene pantenol, que es un ingrediente hidratante. Continuando con los resultados que pude observar al utilizar este acondicionador, noté que mi cabello tenía menos frizz, ayudaba a minimizar el frizz, yo siento que es porque el aceite de ricino es uno de sus principales componentes y el aceite de ricino es un aceite denso y a mi cabello le gustan los aceites y cuando yo hago, por ejemplo, tratamientos de nutrición, mi cabello disminuye como muy bien el frizz, entonces yo siento que es por causa de este ingrediente, pero pues igual también puede ser en generar la composición de este producto. Yo últimamente no estoy utilizando productos para finalizar mi cabello que mantengan como el frizz a raya, que fijen muy bien el cabello, entonces sí he notado que este producto ayuda con el frizz. Aquí haciendo un paréntesis en la reseña, yo estoy finalizando mi cabello para que me dé este efecto de beachy waves, de ondas, y me encanta porque me está durando el cabello más tiempo limpio y pues obviamente no tengo que preocuparme porque ha perdido definición durante los días de revitalizar mi cabello, entonces estén pendientes porque les voy a hacer un video contándoles todos mis truquitos a la hora de finalizar mi cabello para que quede así. Ahora sí, retomando el tema del acondicionador, yo siento que no es un acondicionador que sea pesado, pero recomendaría que las personas que tienen el cabello muy fino o tienen el cabello graso, empiecen con una poquita cantidad porque pues es mejor prevenir, entonces no sé si les vaya a dejar el cabello pesado por el aceite de ricino como les estoy mencionando y también por la textura porque es una textura medio gruesita, entonces estén pendientes de esto. Y bueno, esos eran los puntos que les quería compartir respecto a este producto. Déjenme en los comentarios si ustedes ya han probado esta línea, qué les ha parecido, déjenme también sugerencias de productos que quieren que yo pruebe aquí en el canal. Mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye! Bye!